En las canchas Turacán de Yoyeo comenzaron las clases de fútbol impulsadas por el Club Social y Deportivo Rojo y Negro, compuesto por un grupo de amigos amantes del deporte rey, que a su vez son profesores de educación física, quienes buscan llevar los valores del deporte a los más pequeños de la comuna de San Antonio. Un gran corazón de este equipo que quiso dar un paso más y formar este semillero de fútbol local, que se pudo concretar con diversos aportes de sanantoninos que confiaron en este proyecto gratuito para los pequeños. Son un total de tres categorías, sub 8, 11 y 13, las presentes en esta escuela. El gran interés de la comunidad sanantonina ha copado casi la totalidad de los cupos disponibles. Jorge Mella, profesor de la categoría sub 13, entregó los detalles sobre las categorías y cupos disponibles. Bueno, son tres categorías. La categoría de 6 a 8 ya está sin cupos. La siguiente categoría es la de 9 a 11, que también queda sin cupos. Y la sub 13, con alguna extensión 14, hasta el momento quedan 5 cupos. Sus profesores no descartan que en las próximas semanas haya cupos disponibles, motivo por el cual el profesor Iván Álvarez informó sobre un periodo de marcha blanca. Vamos a ir viendo quiénes van a ser los niños y niñas que van a decidir quedarse entrenando hasta fin de año con nosotros. Porque esa es la idea, generar una identidad. Y luego de eso, invitarlos a todos a participar, si la comunidad de esto va a estar abierto. Quién sabe que el día de mañana podamos hacer un segundo día en la semana y poder entrenar dos veces a la semana, a lo mejor con otros niños aparte de los que ya van a estar. Las clases son de carácter gratuitas, una idea que comienza a dar sus primeros pasos. Y sus fundadores esperan que sea un largo recorrido. Para ello necesitan fondos, proceso que se dará en los meses venideros. De momento la gratitud de ofrecer estas clases a los niños es la principal retribución para este equipo. Son ellos quienes entregaron una reflexión sobre esta labor y el cómo llegaron a ella. Los chicos me invitaron a participar de este proyecto. Yo soy relativamente nuevo en este grupo de amigos que conformaron a ellos hace años. Y feliz de poder trabajar con los niños, sobre todo de la edad 13, 14 años, que es una edad bien complicada. Así que feliz de poder darle la oportunidad del deporte. Qué más lindo que el fútbol, que nos une a todos, ¿no? Y nada, pues como te digo anteriormente, aquí estamos para apoyar a la escuela y apoyar a los niños. Las clases son los viernes desde las 17 hasta las 18.30 horas. Un divertido panorama para los pequeños post-confinamiento. Instancia para que jueguen, compartan con otros niños y aprendan los valores y disciplina que el deporte les puede entregar. Noble iniciativa de este grupo de San Antoninos que ayudó a más de un centenar de familias en pandemia. Y ahora quiso extender su compromiso con los más pequeños de la comuna. Proyectan contar con cerca de 80 niños, los que cada viernes se reencontrarán en el Pasto Artificial de Huracán para seguir formándose en este deporte.